La iniciativa promovida por la Asociación de Productores Orgánicos de la Región Brunca fue aceptada. El Consejo Municipal en sesión extraordinaria declaró de interés cantonal agricultura orgánica en Pérez Celedón. La razón, porque en el cantón hay un sinnúmero de agrupaciones que trabajan en ello y que también cuentan con la certificación correspondiente. Bolívar Ureña, presidente de la asociación, dijo que como organización se sienten muy complacidos por el apoyo y aplauden esta declaratoria. Que ha venido trabajando a asoorgánicos hace más de año y medio, ¿verdad? Eso no es una cosa que nació el jueves 6 de abril, pero sí es un día histórico para Costa Rica y puede ser que para muchas partes del mundo, porque las municipalidades difícilmente declaran de interés cantonal lo que es la agrodiversidad, lo que es la agricultura libre de agrotóxicos. Cuando hablamos de agrotóxicos es que estamos hablando de agriculturas orgánicas, biodinámicas, permacultura y todo lo que tiene que ver con agrodiversidad. El dirigente considera que se dará un mayor apoyo para incentivar a la población a que consuma productos orgánicos. La razón de ser de asoorgánicos es buscar la salud y la parte más sana para que la gente tenga una prevención en todos los temas de enfermedades que vienen causando problemas a nivel mundial, no solo supera ese león, es a nivel mundial. Y también a nivel mundial se busca que la gente esté más protegida de tantos agrotóxicos que están dañando la salud día a día. Y asoorgánicos nació con el fin de agremiar varias instituciones que ya han venido trabajando por más de 14, 15 años para la producción de agricultura orgánica. ¿Qué esperan? Esperamos, y eso es el primer objetivo que se busca, que la municipalidad y las instituciones del gobierno pues le den un poco más de ayuda, digámoslo así, tanto económica, en impuestos y en ayudas de beneficios ambientales que lo aumenten. O sea, los precios de la agricultura orgánica no tienen por qué ser más costosos que las agriculturas convencionales. Ureña explicó que el proceso para cultivar orgánico no es sencillo. Muchísimas fincas, no hay suelo, lo que hay es tierra y en la tierra pues no es donde se producen los alimentos, entonces es en el suelo donde tienen los nutrientes. Entonces, eso es lo que es muy costoso. Y ahí es donde cualquier productor orgánico encuentra una gran dificultad para cambiar y no puede hacerlo en un año ni dos, tiene que ser mínimo tres años. Dependiendo del cultivo, pues puede empezar a producirlo de una vez porque ese cultivo es a largo plazo, pero si estamos hablando de producción rápida, hortalizas, legumbres y cosas que se producen en menos de un año, ese productor tiene que hacer grandes inversiones para lograr que ese terreno pueda producir sus productos sin aplicación de abonos químicos que funcionan rápidamente. En la Asociación de Productores Orgánicos de la región Brunca esperan cada día más personas que consuman el producto y siembren de una manera natural.